Y es una cosa que en Tenerife son tres cosas clásicas que hay que ver y usted es una de ellas. Y solo es único, no hay ningún sitio en España que lo hagan. Y Guía lo ha hecho, está viendo sus puertas, su valor. Hay algo que no damos al mundo y hay algo más que playa.